que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin y algunas monedas que ustedes me han pedido si quieren que analice alguna cripto déjenla en los comentarios que por cierto ya la otra semana voy a hacer un anuncio importante de algo nuevo que quiero traer y que seguramente a muchos les va a gustar pero la otra semana ya empezaré a hacer el anuncio bien vemos rápidamente el mercado donde se encuentra de forma mixta y varias que continúan cayendo con un 1 un 2 por ciento pero varias que ya se empiezan a recuperar con un 1 un 2 hasta un 4 un 5 por ciento donde vamos a ver acá a bitcoin que de hecho se sigue manteniendo por arriba de los 8 mil 600 mientras a la par ptc el mercado también está mixto así que ya se empieza a recuperar un poco ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 63.9 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de publish 0x donde van a poder ganar algunas monedas gratis por hacer votaciones es muy fácil abajo en la descripción está el link al igual que un vídeo donde explico todos los detalles y también les comparto mi canal en libri en la descripción está el link para aquellos que se quieran registrar me quieran seguir o que era también los vídeos acá bien vamos a comenzar vemos esta noticia donde will share poenix critica la sec por el rechazo de etf de bitcoin algo que pues es muy negativo y de hecho fue una de las razones por lo cual bitcoin ha tenido esta caída ya que no no fue pues aplazado sino que directamente fue rechazado y creo que es como el primero o el segundo porque me parece que hace ya algunos meses fue el de los gemelos winkle boysen en su momento y sabemos que los 7 después tenían una buena expectativa en el mundo cripto porque por medio de ellos pues podría haber entrado o puede entrar el capital institucional o grandes inversores pero lastimosamente éste fue rechazado aún así quedan otros pendientes pero de momento eso fue negativo y el mercado ha reaccionado y esta firma pues dice que está muy decepcionada por el fallo de la sec porque ellos hicieron todo lo posible para garantizar el cumplimiento de las expectativas que tenían ellos y aún así no fue suficiente vemos que el fallo de la sec todavía quiere mantener pues amenazas o alejados a los inversores estadounidenses de no querer invertir en bitcoin y eso es algo importante a tener en cuenta no no quieren que bueno el mercado se empieza a ir hacia las cripto monedas de momento también la sec pues no está dispuesta a probar productos que ofrezcan exposición a bitcoin no es muy curioso porque justamente ahorita cuando está cayendo la bolsa está cayendo todo no quieren aprobar ningún producto de btc porque no quieren que el mercado se vaya hacia las criptos y bueno de momento pues va siendo una situación complicada pero esperemos mejore próximamente no a ver si en algún punto llegan a aprobar algún etf vemos aquí que el precio de bitcoin cae a pesar de la peor corrección de los mercados desde el 2008 que ya vimos hace poco que pues estaban cayendo el s&p 500 el dow jones bueno la economía mundial y aún así bitcoin no se logró mantener y lastimosamente también cayó pero creo que fue por otras circunstancias que ya vimos un poco también que tuvo que ver ahorita el rechazo del etf así que vamos a ver aquí lo que nos muestran donde en gráfico de seis horas se mantiene pues negativo por debajo del punto medio de lo que es ésta las bandas de bollinger no de momento se mantiene aquí en esta parte baja que parece que hay un soporte aquí en los 8500 también vemos en el gráfico diario nos muestran que al parecer está por arriba de la media de la 128 ma y bueno de momento llegando pues a una zona de soporte y también dice que el fin bueno bitcoin podría recuperarse o podría consolidarse en un rango de los 9100 a los 9400 incluso poder llegar a los 9500 así que dentro de todo bitcoin se sigue manteniendo positivo por arriba de estos puntos el mercado de momento va entrando en miedo de hecho ya estamos en un 38% luego de que ya hace algunas semanas estábamos por aquí no que les decía que había que tener cuidado porque el mercado estaba entrando en avaricia ahorita empieza a tener miedo en el mercado estamos en un 38% vemos por aquí que definiendo bitcoin si es dinero si es moneda o si es un almacén de valor yo creo que bitcoin puede ser todas no hay mucho muchas vueltas que darle porque esa es la gran ventaja que tiene no que puede ser multiusos puede servir como dinero puede servir como moneda refugio almacén de valor puede ser también como un activo financiero bueno diferentes cosas y se puede utilizar muy muy bien vemos aquí que una jueza de australia dice que las cripto monedas son un instrumento de inversión legítimo así que es algo muy positivo realmente que bueno lo va viendo esta jueza en ese país vemos que jack dorsey debe ser reemplazado como no sé de twitter dice el imbe bueno un inversor propone sabemos que este señor 12 jack dorsey pues es muy pro bitcoin y ha ayudado pues bastante a la exposición también del mercado así que bueno es alguien hace algo negativo realmente que alguien pues quiera bueno quiera que él salga de la compañía ya que está manejando pues dos empresas lo que es la aplicación square y también twitter pero bueno esperemos se siga quedando en la aplicación en bueno en la plataforma twitter vemos aquí que microsoft actualiza para proteger a los usuarios contra la minería maliciosa hacker exigía 100 mil libras en bitcoin tras vulnerar correo de pet guardiola que creo que la mayoría sabe quién es y que esto fue pues en julio del 2017 no pero hasta ahora fue publicado en la noticia o bueno lo que pasó lo mantenía en el secreto pero esto ocurrió ya hace varios años vemos que el ceo de coin market cap presentó una mano en vivo en twitter sin vídeo donde bueno es curioso porque no se sabe quién es una de las plataformas más conocidas y no se le conoce bueno no se sabe quién es y bueno aquí comentó un poco que también ellos han recibido ciertos ataques de dos pero que nunca han sido hackeados eso es algo positivo y que curiosamente conoció a bitcoin en 2011 cuando apenas había alcanzado el valor de un dólar y por último vemos que la startup respaldada por peter til dice que texas es el mejor lugar para extraer bitcoin así que eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que todavía pues le está costando bastante subir eso es algo negativo de hecho va encontrando una pequeña resistencia en los ocho mil ochocientos y aquí vemos que lo intentó ya tres veces y no lo logró seguimos bajistas en cuatro horas por debajo de las dos con el cruce de la muerte manteniendo un rally bajista por debajo del azul que está llegando a los ocho mil ciento cincuenta a esta zona y en la parte de abajo bitcoin pues sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad bajista lo cual es algo positivo no ya que de hecho se espera que en toda esta zona pues empieza a formar un rango pero bueno de momento viene cayendo acá veremos a ver cómo reacciona en este punto vamos a verlo aquí en velas de un día donde aquí trata de mantenerse pues con la de 200 así que esperemos logre mantenerse ya que sería algo realmente positivo ya que en ese caso si logra dar ese retroceso y de hecho mantenerse por arriba de los ocho mil ochocientos ya sería cuatro rechazos no en en esta zona lo cual muy positivo para seguir manteniendo manteniendo unos alcistas pero de momento le está costando bastante y en la parte de abajo sigue con la direccionalidad fuerte bajista así que también es negativo negativo por ese lado vamos a ver ahora la vela semanal por cierto donde aquí justamente va llegando a la de 50 que están los ocho mil trescientos así que es un área bastante importante en en el semanal todavía seguimos alcistas manteniendo todavía el rally y parece que bueno aquí te estuviera dando esta corrección la direccionalidad se mantiene fuerte alcista y así también pasó acá de hecho vemos que también tuvo una caída y después bitcoin subió no bueno veremos a ver qué pasa en este punto vamos a ver aquí los longs que siguen cayendo poco a poco de hecho ya van llegando pues a este punto y los chores en la barra no ha pasado gran cosa y se han quedado no han subido así que el mercado no se va poniendo bajista por lo menos por este lado vamos a verlo aquí en binance donde en cuatro horas pues seguimos negativos por debajo de las dos con el cruce de la muerte manteniendo el rally bajista por debajo de la rosada que ahora va llegando los ocho mil ochocientos cuarenta no es importante poder salir de este rally bajista para que el mercado vaya tomando mayor confianza y vamos a verlo en velas de un día que aquí pues todavía siguen más positivos por arriba de la roja que están los ocho mil trescientos y la media rosada que empieza a bajar y están los ocho mil seiscientos setenta ahora vamos a pasar a las altcoins vamos a ver aquí al loom que vi que la habían pedido esta moneda está negativa en algunos aspectos primero vemos que está pues por debajo del azul y también vemos que mantiene direccionalidad fuerte bajista algo positivo es que aquí se mantiene en esta área soporte los 185 190 de hecho vemos que el precio llega ahí y pues presenta esta subida vamos a verlo en velas de cuatro horas ya que aquí también se mantiene negativo por debajo de las dos con cruce a la muerte y de hecho empieza a perder fuerza en la direccionalidad alcista aún así yo no descartaría el todo la moneda ya que de hecho si lo vemos aquí pues se mantiene dentro de un rango si lo que es en esta zona voy a correr esto y desde esa perspectiva puede seguir subiendo pero para eso hay que hacerle el seguimiento o sea la moneda ahorita estás para hacerle el seguimiento y a ver cómo se va desarrollando sí porque en cuanto a los indicadores pues está está negativa está mal así que lo que veo de momento y por último vamos a ver al laico en que lastimosamente si está en una situación más complicada primero vemos que la caída de bitcoin lo ha afectado mucho de hecho ha perdido las dos medias móviles y lo hizo con bastante fuerza de hecho perdió también su punto de soporte que era los siete mil y de momento en la parte de abajo mantiene direccionalidad fuerte bajista por lo cual el precio puede seguir cayendo ya sería ir a buscar tal vez unos puntos más abajo es que serían los seis mil cien o los seis mil trescientos no aquí estaría que se logró mantener aunque de momento trata de resistir aquí también la caída aquí en justamente en este punto que pues era su punto de resistencia de momento lo va utilizando como un pequeño soporte si se va manteniendo ahí de momento laico pero si está bastante complicado en cuatro horas también está muy negativo de hecho empieza a ponerse bajista vean con el cruce de las dos con el cruce de la muerte lo positivo es que va perdiendo fuerza en la direccionalidad bajista pero aún así el precio sigue cayendo o sea que de momento no va teniendo mucha demanda pero habrá que ver si logra dar un rebote seguramente pueda reaccionar un poco como lo haga bitcoin no si dado que bitcoin también sube seguramente laico lo puede acompañar en ese rebote pero de momento está muy negativa no empieza a ponerse bajista por este lado bien yo creo que lo voy a ir hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir darle manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao